Y ahora les queremos hablar de un tema que podríamos decir es el futuro de lo que se viene en materia de seguridad para todos los procesos digitales y para lo que tiene que ver también con todos los procesos que se hacen con la banca, los procesos financieros. Es el piloto de biometría facial que están lanzando aquí en esta convención bancaria, Certicámara. Nos acompaña su presidenta, Marta Moreno, doctora Moreno. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, qué linda invitación. Bueno, esto sí suena como bienvenidos al futuro. ¿Qué es esto de la biometría facial? Pues finalmente después de prepararnos con mucho tiempo, logramos que la Registraduría Nacional del Estado cedirnos del GOV para empezar con las pruebas piloto para biometría facial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a lograr un 100% de validación de identidad con el rigor más grande, porque no solamente vamos a tener la posibilidad de identificar a los ciudadanos y los clientes usuarios de los bancos con la huella digital, sino también con su rostro. En este instante la Registraduría nos habilita para que los bancos que hacen parte de nuestro convenio con ASO bancaria entren a hacer una cosa que se llaman las pruebas concepto. Entonces un concepto es abrir una cuenta de ahorros, un concepto es pedir una tarjeta de crédito o un crédito. Entonces con esos conceptos y bancos de distinto tamaño, de distintas tecnologías, vamos a empezar a probar que yo llegue a la caja, me mire en la cámara y me identifique correctamente. Y tenemos que hacer pruebas porque tenemos que estar segurísimos que funcione con todas las tecnologías, que el viaje de la imagen a la base de datos de la Registraduría sea totalmente expedito, que no se almacene o se pierda la imagen de la persona que está haciendo la referencia y que efectivamente haya un cotejo contra alguna de las imágenes que tiene la Registraduría. La Registraduría en este momento tiene 55 millones de rostros que son colombianos de todas las edades y con ese cotejo que se hace de one to end, es decir, por cada vez que yo me acerco a la foto me van a comparar contra todos los 55 millones de fotos que hay allí. Entonces no va a haber posibilidad de que yo llegue con mi imagen, con un documento falso a decir que soy otra persona. Bueno, veo que es un proceso largo, dispendioso, sobre todo muy minucioso, de mucho cuidado para que de verdad funcione 100% bien. ¿Cuándo ya lo vamos a tener entonces andando en el país? Porque ahora estamos en la etapa piloto, pero ¿cuándo ya va a ser una realidad? La etapa piloto significa que es una realidad. Esa preparación es una preparación que nos ha costado a todos muchísimo tiempo. Tecnología, inversiones también. La idea es que nosotros hagamos las pruebas piloto en lo que resta el año para estar full en producción a partir del 1 de enero. ¿De 2023? Ah, bueno, no, es que esto es ya. Y la idea es que pasemos, en marzo de este año completamos 77, 78 millones de cotejos dactilares. La idea es que con biometría facial entremos a hacer un promedio entre 5 y 8 millones mensuales de facial. ¿Qué tipo de tecnología se necesita para este tema de la biometría facial? Sé que es una pregunta compleja, pero en términos sencillos que todos podamos entender, ¿cuál es la tecnología que se aplica aquí? No, básicamente lo más importante es el captor de la foto, digamos la cámara. Esa es la tecnología tal vez más importante. Es una cámara que pueda tomar claramente las dimensiones del rostro, el tamaño de aquí a aquí, el tamaño de aquí a aquí, la distancia, la distancia entre los ojos. Estas son las distancias que nunca cambian en un ciudadano, nunca. La forma de los ojos, los ojos, yo me puedo hacer 50 cirugías, me puedo cambiar muchas cosas, pero esas distancias son inviolables. Con esas distancias se hace el primer match. Perdón, el primer match se hace cuando yo me acerco a la cámara y la cámara tiene que reconocer que estoy viva. Esa es la primera prueba, la toma de la foto de una persona viva. Dice, listo, está vivo el ciudadano, el que está ahí parado, el que se está tomando la foto desde, no sé, desde un sitio remoto, me la está mandando, está vivo. Y luego va a esa base de datos y hace esas mediciones. Cuando encuentra los match de las medidas, entonces ya empieza a hacer otros cotejos, de liris, de otras cosas que, digamos, le den el 100% de seguridad al cajero o a la persona que está habilitando el crédito en la oficina, que tiene el computador prendido y dice, ah, sí señor, esta señorita sí es. Entonces, el cotejo me da con una probabilidad superior al 75%. Listo, vaya, esa es la persona. Bueno, pues qué maravilla, la verdad es que es fascinante escucharla relatar todos estos desarrollos que ya son realidad aquí en Colombia y que ya dentro de muy poquito, 2023, todos nos podemos como montar en esa onda que va a hacer que todos los procesos sean más fáciles, más amables y lo más importante, más seguros. De hecho, estas tecnologías son tan avanzadas que nos pueden identificar con tapabocas. No hay necesidad de quitarse el tapabocas, porque vuelvo y te digo, las medidas inviolables están en esta parte, no se van a quitar nunca. No, pues qué interesante, felicitaciones y vamos a estar ahí muy atentos ya cuando todos podamos vivirlo mucho más de cerca, que va a ser como decíamos dentro de muy poquito. Doctora Marta Moreno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, qué buen espacio, qué buen evento además y gracias a RedMás por este espacio para poder compartir con todos, porque lo que nosotros como Septicámara le estamos ofreciendo a la ciudadanía es de verdad la certeza de que la suplantación de identidad en Colombia se va a acabar. Va a ser una realidad para todos y una tranquilidad para todos poder entrar al sistema financiero desde cualquier aparato, desde cualquier computador, desde cualquier ciudad, desde cualquier sin riesgo para nuestra don. Gracias. Gracias. Gracias.